muy buenas noches a todos en europa y muy buenos días américa y resto del mundo bienvenidos una vez más hacía un montonazo que no hacía un directo y este en especial me hace muchísima ilusión porque es de uno de mis prof con uno de mis profesores de coaching disculpad que se me han caído las gafas y sin ellas no puedo ver perdona mi nombre es susana garcía para los que no me conocéis o acabáis de aterrizar en esta cuenta hace poco soy susana garcía maestra de reiki y de registros acásicos y hoy voy a entrevistar a uno de mis profesores de coaching porque pronto me voy a graduar me voy a certificar como como coach y david me ha dado la oportunidad david gómez me ha dado la oportunidad de poder entrevistarle david tiene una gran trayectoria como como coach ha escrito un libro es experto también en neurociencia entonces ha acabado de publicar un libro de neurociencia aplicada al coaching y bueno va a ser una una pasada porque el coaching de verdad ayuda muchísimo yo primero como siempre os digo creo las cosas antes de antes obviamente de ofrecerse a las demás y si a mí me funciona pues lo ofrezco a los demás también para ayudarles y si no funciona pues me lo quedo para mí y es una experiencia más y el coaching es una pasada ya vais a ver como como david nos va a explicar qué es el coaching para qué sirve cómo nos puede ayudar a ver si se unen nos están saludando aquí un montón de personas y no sé si no veo vuestras vuestras preguntas un saludo a todos hay algunos que que os conozco a ver si hola a todos de algún alumno mío también mis compis de coaching experto en coaching con pnl porque también soy máster en en pnl pues en programación neurolingüística pues también se van a se van a unir aquí está ahí y david que se me va que se me va aquí yo le he dado a aceptar a davis a ver si si aparece hola bueno bueno tienes unas gafas hipnóticas porque se ve el aro es verdad pero es que sin ellos no veo así que aquí es mejor más sencilla mejor sencilla que muerta hace gracia porque tienes ahí se ve como se mueve no y es como hipnótico sabes bueno muchas gracias por invitarme a tu canal y bueno es un placer estar aquí con todos los que os puede interesar el coaching esta disciplina tan bonita tan maravillosa que a mí me cambió la vida hace este año era 15 años que llevo trabajando como coach y bueno pues me cambió me cambió literalmente así que encantado de poder siempre comentar esta disciplina y animar a la gente a que lo pruebe a que pruebe el coaching y a lo mejor e inclusive hasta que se forme como coach si tiene ese propósito no dentro de yo quiero ayudar más a la gente yo tengo la sensación a veces de que aunque mi trabajo me gusta puede que no termine de llenarme y hay algo que me lleva a ayudar a los demás hay algo que me lleva a poder aportar mi granito de arena a este mundo y bueno a veces es el coaching el camino no así que muy bien también quería puntualizar que el libro que he sacado que lo has dicho y gracias está está escrito con mi compañera otra súper coach Isabel Sousa y neurociencia aplicada al coaching que lo podéis encontrar en amazon si os interesa la neurociencia el cerebro entender por qué somos como somos en base a la neurociencia muy didáctico y aunque es para coaches también se entiende se entiende muy bien porque al final nosotros que es lo que entrenamos ¿eh Susana? pues esto la mente aquí es el jingle esto la que arriba si tenemos si controlamos esto somos los reyes del mambo bueno llegarlo a controlar igual necesitamos muchos muchos años de entrenamiento de meditación y bueno yo creo que la gente pues ni tiene tiempo igual ni ganas de estar tantas horas y meterse en una cueva pero sí que es cierto que cuando empiezas a trabajarte la mente aun con pequeñas cositas que vas cambiando dentro de ti se empieza a notar en tu vida es lo bonito de esto que el cambio es posible y con el coaching más sí sí aquí son pequeños pasos aquí la mayoría bueno pues son reikistas la mayoría de las personas que siguen también de registros acásicos algunas programación neurolingüística y bueno pues ahora la guinda el coaching porque todo porque todo suma así que también muchísimas gracias a ti David por haberme aceptado por haber aceptado la invitación y bueno me gustaría cuéntanos tu viaje del héroe hasta llegar hasta ser coach ¿cómo es que has llegado al coaching o a las terapias que hayas hecho? porque también te he visto con un monje budista y todo sí bueno te veo un poco entrecortada no sé si soy yo o eres tú no sé si ahora se me está cortando se te ve bastante entrecortada a ver yo llevo toda mi vida en el desarrollo personal por supuesto empecé muy jovencito sintiendo pues cosas que había yo sabía que digo aquí tiene que haber algo más que un simple cuerpo y siempre me ha gustado mucho todas las partes todo lo que es el estudio de la mente inicialmente empecé echando el tarot echaba las cartas con 14 años a mis amigos les hipnotizaba me encantaba todas las mancias estudié astrología también numerología también hice hasta el segundo nivel de reiki con 24 años siempre me ha interesado toda la parte espiritual toda la parte quizás no tan mental no tan racional pero con 23 años pues descubrí a Luis Hey y bueno empecé con las afirmaciones empecé con la autoayuda por ese camino y me di cuenta del poder que tenía mi mente simplemente diciéndome decretos positivos yo era una persona bastante negativa en aquellos tiempos y mi madre decía que era un cenizo y de verdad y fe pero las afirmaciones me empezaron a cambiar la vida y entonces continué ese camino luego probé a los 30 años fue cuando empecé a trabajarme de una manera más profunda lo que son mis emociones eso me llevó también a empezar con la meditación a hacer mis pinitos y efectivamente bueno pues con 37 años hace ya casi 15 conocí el coaching yo no me dedicaba a nada de esto yo estaba en marketing y ventas en empresas grandes empresas medianas y todo pero había algo dentro de mí que iba por otro lado que era ese desarrollo personal y en realidad yo lo digo siempre yo sabía que no iba a terminar digamos mis días en la empresa privada ni en marketing ni en ventas sino era algo más de aportación hacia los demás y entonces cuando conocí el coaching dije esto es lo que toda mi vida había estado buscando sin saberlo y todo ese desarrollo personal que hice para mí me ayudó mucho y me ha ayudado a poder ayudar a más gente porque desde mi punto de vista y siempre hablo por supuesto desde mi mapa desde mi punto de vista de lo que he vivido creo que cuando nos trabajamos interiormente ya no sólo mejoramos nosotros sino podemos ayudar a más gente entonces es fíjate es un dos por uno porque al final tú creces y ayudas a más gente a que puedan crecer y bueno pues soy muy feliz con esta profesión porque he descubierto mi Kigai, mi propósito el poder hacer lo que me gusta y cada día pues disfruto más y disfruto muchísimo en las entrevistas y pudiendo aportar mi granito de arena a todos los que estamos en el desarrollo personal para que todos en realidad entrenemos nuestra mente y cojamos esa responsabilidad que muchas veces nos cuesta y que creamos más en nosotros yo creo que el coaching una de las cosas tan bonitas que tiene es que ayudas a la persona que tienes como cliente a que se dé cuenta de la cantidad de recursos y fortalezas que tiene dentro de sí y que a lo mejor por esos pensamientos negativos pues no digamos no sabe que lo tiene y nosotros les ayudamos a que confíen y a que se enfoquen en sus objetivos y que se den cuenta que en realidad cuando te enfocas de verdad y usas todo lo que llevas dentro ese potencial si el objetivo está claro y bien definido y es realista tienes casi todas las posibilidades de conseguirlo tienes que creer más en ti creo que estamos muy desperdiciados pues sí, desde luego, desde luego por el tema del intrusismo porque hay gente, bueno, que se equivocan y piensan que somos que queremos, bueno, los que ya sois coach, ¿no? que sustituyen a un psicólogo y entonces, bueno, aquí siempre hay que dejar claro que esto en ningún caso sustituye a un psicólogo porque, ¿qué es el coaching? porque yo ya lo sé, que lo he estudiado para las personas que están aquí viéndonos, así en pocas palabras, ¿qué es el coaching? a ver, para mí el coaching es, digamos, lo que he comentado un poco es un entrenamiento mental, un cliente viene, nosotros entrenamos la mente del cliente ¿para qué? para que se dé cuenta de ese potencial y lo ponga al servicio de algo que se propone y que él o ella, de alguna manera, no consigue, tal y como está, por sí solo no consigue llegar a obtener eso que quiere conseguir entonces, no hay competencia mucha gente que decide ir a un coach cree y es su opinión que no tiene que ir a un psicólogo, igual que hay mucha gente que va al psicólogo y cree que no tiene que ir a un coach yo creo que para nada hay ningún tipo de intrusismo ni de competencia desleal ni nada, porque al final el cliente elige a su terapeuta, a su coach, a su psicólogo, psicóloga al final, tú no buscas al cliente, es la persona que te ve un vídeo, lee algo de ti, vienes recomendado y dice, pues me vibra, voy a hablar con esta persona y voy a ver si encajamos y a ver si me puede ayudar, y hay muchas formas de ayudar a la gente yo siempre pienso que hay abundancia en el mundo y al igual que hay de todo y la gente al final es mayorcita para elegir lo que quiere desde luego, desde luego eso vamos, está súper claro y en cuántas sesiones, para que la gente lo sepa en función de qué depende el número de sesiones un proceso de coaching realmente no tiene muchas sesiones tampoco pueden ser 8, 10 sesiones, pueden ser 11, 12, depende de cada persona pero no son muchas porque la idea también no es generar ningún tipo de adicción o de, esto no es una terapia a lo mejor que no conozco porque yo no he ido nunca a un psicólogo pero a veces te dicen, no, llevo dos años con el psicólogo esto no es para nada, ¿sí? se trabaja en base a objetivos entonces al final es verdad que puede que el cliente no haya terminado de conseguir su objetivo pero ya está encaminado, ya tiene todas las herramientas es mucho más consciente está avanzando hacia ese camino que quiere y ya sabe, ya ha interiorizado lo que ha trabajado con el coach y va solo y vuela solo yo siempre lo asemejo aunque a veces yo hago el simil con un entrenador de un gimnasio en cuanto a que tú vas a un gimnasio y dices yo quiero estar más fuerte en el pecho quiero entrenar los bíceps y quiero bajar 5 kilos y entonces el personal trainer te mira así y sabes, pues tú llegas no, yo quiero adelgazar y dices, bueno, vamos a empezar hacemos esta tabla en base a ese objetivo el cliente, el entrenador te ayuda ve tu potencial en el cuerpo él ya sabe y ojo, aunque no es igual pero te pone una tabla y entonces tú al principio necesitas más de ese coach personal en tu gimnasio para aprender bien las cosas vas descubriendo cosas y él te va ayudando a que tú vayas mejorando tu técnica pero llega un momento que esa técnica ya la tienes aprendida y ya no necesitas para nada a esa persona porque ya lo haces tú solo entonces, aunque es un símil que no es 100% igual pero para mí es un poco parecido ¿verdad? pues sí no es generar en absoluto ningún tipo de dependencia hacia un coach ni nada sino todo lo contrario es cuanto antes descubra que todo el potencial es lo que tiene antes lo pondrá a su servicio y quién mejor que el cliente sabe lo que puede hacer y dejar de hacer muchas veces no lo sabe y en eso es donde nosotros ayudamos a esa persona pues verdad es que tenemos un montón de tesoros como decía en el libro del alquimista ¿no? que se fue al quinto pino a buscarle el tesoro y lo tenía en el jardín de su casa pues aquí igual tenemos en el jardín de nuestra casa todos los tesoros y no los estamos viendo es increíble es increíble a mí cuando hay gente amigos joder ¿tú no te llevas los problemas de tus clientes a casa? digo no porque en realidad yo creo de verdad y de corazón que todos tenemos un potencial tremendo dentro entonces lo único que veo es que no usamos ese potencial no lo usamos ninguno con nuestras creencias limitantes nuestros miedos nuestras inseguridades cosas que hemos cogido de niños de adolescentes del pasado y que no somos capaces de soltarlo y entonces ahí es donde desde mi punto de vista pues está ese problema que muchas veces arrastramos un pasado al presente todos los días y claro es difícil ver el futuro con alegría cuando estoy todo el rato conectado a un pasado que no me suelta que me tiene de alguna manera pues con con energía baja con tristeza con que no veo solución entonces al final no deja de ser redes neuronales no deja de ser todo mente lo que estás viviendo ahora el pasado ya pasó claro lo que pasa que hay una serie de improntas emocionales que que si no las somos capaces de soltar perdonar perdonarnos etcétera pues nos engancha y eso nos está condicionando todo el rato en nuestro presente y la proyección de nuestro futuro entonces bueno pues al final siempre trabajamos con personas evidentemente entre comillas que mentalmente están sanas por decirlo así porque hay personas pues que no se les puede hacer coaching que antes necesitan otro tipo de ayuda para solucionar esos problemas y luego ya pues pueden hacer coaching verdad pero para mí todo el mundo es coachable en un punto hay gente que necesita un poco más de ayuda antes pero una vez que subes a un nivel determinado un estado más más normal como cualquier persona entre comillas que tenemos nuestras luchas diarias nuestras cosas inseguras y nuestras cosas que nos sentimos bien y que dices esto es una hay cosas que tengo cosas que quiero conseguir y no puedo quiero crecer en mi trabajo quiero cambiar de o crecer en el trabajo o conseguir un negocio quiero y tengo miedos de terminar las cosas que me impiden a lo mejor lanzarme pues el coaching para eso es increíble o sea es una herramienta infalible si es una es una pasada aquí aclarando también verdad que que el coach nunca te va a decir lo que tienes que hacer por supuesto el coach no sabe absolutamente todo o sea que si vamos a hacer coaching a alguien que tiene un negocio pues no tenemos que saber lo que sé que tiene una empresa de ingeniería pues no vamos a ser ingenieros así aquí es destapar las herramientas que uno tiene sí es realmente empoderar ayudar pero no engañar esto no es pensamiento mágico el pensamiento es mágico cuidado porque pero que nosotros no tenemos la valita mágica ni mucho menos por eso esto es un proceso no son dos sesiones de coaching una sesión de coaching me ha cambiado la vida ya hombre puede ocurrir que esto ha pasado y a mí me ha pasado en estos 15 años he visto mucha gente y tengo casi 5000 sesiones de coaching he vivido muchas cosas pero realmente te das cuenta que es un proceso de autodescubrimiento del cliente que se va dando cuenta de lo que tiene también de sus limitaciones y siempre es un reencuadre hacia bueno esto que te ha limitado en el pasado también podemos aprovecharlo como aprendizaje para usarlo hacia donde tú quieres ir entonces por eso nunca me llevo nada de los clientes aunque me cuenten una historia tremenda porque siempre lo reencuadro vale eso que ha pasado eso ya pasó estamos vivos lo que no te mata te hace más fuerte aquí estamos los dos sentados bueno que podemos sacar de aprendizaje como podemos reencuadrar eso para que te beneficie no para que te hunda o para que te limite a la hora de creerte que tú vales un montón y es que es verdad es que valemos pero muchas de esos pensamientos de esas creencias que tenemos desde muy niños pues no nos acompañan no nos potencian digamos y todo se puede cambiar todo se puede cambiar es lo bueno claro que es verdad y muchas veces eso que tenemos esa creencia que hemos creído y aquí bueno pues que estamos en las pedazos también reiki y todo eso la gente se va a en una vida pasada tuve que hacer algo malo malísimo yo digo no perdona bonito o bonita es en esta vida donde tú te lo has hecho y ya bastante ya hemos aprendido un montón de perlas que también nos han dicho cuando era más pequeño pues tú no vales para estudiar lo típico del dinero o los ricos son ricos porque roban y todo eso entonces deshacer todo eso de años pues si son 20 30 40 50 años pues derribar todo eso pues en una sesión no no se va a quitar no es verdad que que bueno hay creencias que están muy arraigadas dentro de nosotros y sabemos que nos están haciendo daño esas creencias pero están tan en nuestra piel tan nos creemos que somos esas creencias que cuesta pero cuando cuando hay voluntad de cambio cuando hay ese esfuerzo que hace el cliente en elegir un coach o sea ya está el cambio o sea en el momento en que tú pides ayuda ya sea con un psicólogo o una psicóloga con un coach con quien sea o sea dices yo solo no puedo necesito ayuda y la persona decide pues lo hago con tal lo hago con cual pero y se lanza ya está ya tomó la decisión ya tomó la acción además ya hay un paso avanzado que es al menos me hablo a que otra persona me pueda ayudar no a ver cómo puedo yo conseguir eso y a partir de ahí el camino también depende del coach el coach es un entrenador y tiene que de alguna manera yo siempre digo que somos camellos de dopamina del cliente porque al final la dopamina ese neuroquímico tan importante en nuestra vida que es el que nos genera motivación cuando yo tengo motivación genero una expectativa hacia algo que quiero conseguir estoy generando dopamina y claro volver a recuperar la ilusión de volver a poder enfocarte en un objetivo en una meta y decir ostras pues me doy cuenta que puedo o sea lo que tengo es que seguir los pasos correctos eso es lo que trabajamos en el coaching y vamos ayudando al cliente a que genere digamos ese camino para que llegue hacia donde quiere porque muchas veces la mente se viene abajo cuando ve ese objetivo tan lejano dice madre mía como voy a llegar allí y no si es que lo que tenemos que hacer es trocear el objetivo ir poco a poco verdad pero muchas veces cuando somos clientes porque todos somos clientes aunque yo me dedique al coaching cuando soy cliente soy cliente y tengo mis cosas también muchas veces no vemos esas pequeñas esas pequeñas metitas que puedo ir consiguiendo y que hace que vaya creciendo veo lo difícil que va a ser uff cambiar esto entonces mucha gente se viene abajo y no se rinde antes casi de empezar porque cree que no es capaz y es por eso el coach es muy experto entre comillas en trabajar el objetivo para que el cliente pueda ir realmente paso a paso paso no hay prisa sin prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa eso es lo que yo digo yo siempre hablo desde mi mapa y desde lo que yo he vivido cada que usted puede contar otra cosa claro nos pasa a todos nos pasa a todos es verdad pues sí es muy interesante lo que lo que están diciendo y qué qué tipos de objetivos para que la gente sepa desde desde qué objetivo yo que sé de salud de dinero de amor la verdad es que hay de todo hay de todo hay amor hay salud bueno salud no tanto porque a ver depende hay coaches que están especializados en nutrición y cosas de estas pero procrastinar muchas veces tienes clientes que vienen y dices que yo procrastino muchísimo o sea me cuesta me comprometo a hacer algo y al día siguiente he abandonado completamente entonces me gustaría trabajar en esa procrastinación porque no me gusta de mí o mucho tema de trabajo mucho tema de querer cambiar de trabajo querer encontrar pareja ojo el coaching no hace magia yo siempre lo digo cuando trabajo estas cosas verdad dices oye mira realmente el coaching no te va a ayudar yo no te puedo prometer que vayas a encontrar pareja lo que yo siempre les digo es bueno cuando vienen con este objetivo digo mira no sé si encontrarás pareja o no pero te aseguro que te vas a querer tú mucho más eso seguro que bueno porque en realidad eso sí que es verdad al final el trabajo personal el ir descubriendo tus como yo llamo tus caquitas emocionales tus cositas ahí tus tapitos sucios e irlos limpiando e ir descubriendo que tienes un potencial tremendo pues lo que hace es que tu autoestima suba y para mí yo desde mi sentido básico como hombre siempre lo digo mi neurona de Homer Simpson que me lleva a la simplicidad mira yo siempre digo tenemos un gran problema de autoestima por exceso por defecto que es el que en realidad nos hace sufrir ese problema de autoestima que nos viene más de cuando éramos niños de cómo aprendimos y cómo crecimos que es lo que es no entro si es bueno o mal cuando empezamos a cambiar todo esto empieza el verdadero cambio digamos dentro de nosotros un cambio consciente no un cambio inconsciente que he ido dejándome llevar por la vida que me lleva no 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 un cambio consciente yo elijo cambiar elijo trabajarme mis cosas elijo ser una persona diferente y cuando yo lo llamo la versión 2.0 tenemos la versión 1.0 y la actualización a la versión 2.0 y es verdad que muchas veces no tienes que destruir nada todo lo contrario cuando tú actualizas un programa o estás en tu iPhone o en tu teléfono y te dice actualización de la aplicación normalmente la base ya está lo único que añade una serie de cambios para que la versión sea nueva entonces esa es la idea no es cambiarte completamente hay muchísimas cosas que valen de ti muchísimas muchísimas cosas te diría el 80 el 90% pero claro hay un 20 un 10% un gap ahí entre tu yo actual y tu yo ideal que no te gusta y claro ese gap esa distancia que tenemos entre la 2.0 y la 1.0 o la 1.9 que ya estamos para actualizar no podemos hacerlo solos y entonces pues oye pides ayuda de un profesional porque dice yo quiero ir a la 2.0 hay lo que se llama una brecha una brecha entre tu yo actual y el yo ideal que quieres ser pues me gusta más ese punto de vista porque te dicen bueno te dicen yo he aprendido me he quedado yo con eso para ser un nuevo tú tienes que morir todo lo que eras entonces claro es verdad desde mi punto de vista no que hay cosas buenísimas que tenemos es que es verdad y mira me da más más alegria es verdad que tenemos un 80 o 90% de cosas buenísimas lo malo que ese 10% que nos hace la zancadilla las cajitas que dices tú eso nos hace la zancadilla y nos hace sufrir y no vemos el otro 90% de cosas maravillosas que tenemos sí además la mente tiene un poder increíble que es allá en lo que se enfoca eso crece da igual si es positivo o negativo entonces claro si tu pensamiento tus creencias tu diálogo interno es más bien tirando a negativo más bien muy exigente muy perfeccionista y no te gusta como eres pues lo que vas a hacer es potenciar eso que no te gusta porque como te juzgas te castigas te criticas te metes caña pues potencia lo negativo y dejas de ver lo positivo que tienes si tienes un montón por eso yo siempre digo digo muy mal lo tienes que hacer en el coaching para que tu cliente salga peor que como ha entrado porque en realidad en realidad como estamos reencuadrando a lo positivo ojo siempre desde la realidad del cliente como todo es un cambio de vista todo es mental al final ya lo decía Buda tu mente te puede dar la mayor de las felicidades o el mayor de los sufrimientos entonces al final va a depender de cómo tú interpretas tu realidad y eso que depende de los pensamientos que tienes se pueden cambiar los pensamientos por supuesto puedes cambiarlo de fuera no pero sí que puedes cambiar tú lo dentro para interpretar de una manera diferente lo de fuera esa es la gran diferencia si tú pones el poder fuera de ti vas a sufrir porque a veces podrás cambiar a tu pareja o a lo de fuera pero otras veces no podrás dentro de ti siempre puedes cambiar si quieres siempre porque eso sí que tú eres el responsable pensamientos emociones comportamientos y David un tip porque a mí me preguntan Susana y cómo puedo cambiar los pensamientos positivos los negativos por positivos es una de las preguntas del millón que me suele hacer porque por ejemplo cuando termino una sesión de Reiki la gente me dice bueno y ahora qué hago y yo digo bueno pues cuidarte todo eso hacer ejercicio bla 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 y cambiar pensamientos negativos por los positivos y cómo lo hago pues mira pues la pregunta del millón que en realidad es lo que estamos haciendo a todas horas desde mi punto de vista siempre nos estamos hablando o sea menos cuando dormimos que soñamos en nuestra vigilia en las horas que estemos despiertos nos estamos interiormente hablando más que visualizando que sería el lenguaje de las ondas alfa las ondas zeta cuando ya estamos relajados con la PNL sabe mucho de eso en el día a día el diálogo interno que tú tienes contigo mismo es la clave de todo o sea para mí la clave es ser más consciente de cómo nos hablamos y cuando si y además tu felicidad va a depender de cómo te hablas porque claro tú te agobias o sea te tienes las 24 horas del día por lo tanto estamos todo rato hablándonos claro si tu diálogo es más bien exigente duro contigo misma metiéndote caña te estás metiendo caña te estás juzgando criticando porque tal y cual pues claro no te aguantarás a ti misma tendrás que irte y ver muchas películas de Netflix para olvidarte de tu mente o hacer muchas cosas para tapar el ruido mental que tienes que no te soportas entonces cuando tú cambias ese diálogo mental dices y cómo lo cambio pues qué es lo que haces si te estás hablando qué tienes que hacer empezar a hablarte de otra manera ya somos muy crueles si es a veces vamos yo misma he sido y sobre todo en el espejo muchas veces súper cruel cosas que no sería capaz de decirle a nadie me las he dicho a mí o me las digo a veces también pues eso lo que decimos ay qué torpe soy qué tal pues no nos damos cuenta pero eso el cuerpo lo va todo lo va absorbiendo el cuerpo lo somatiza absolutamente todo y fíjate cada pensamiento pensamiento que tenemos y tenemos muchos pensamientos miles de pensamientos al día aunque no seamos conscientes nos están generando una química en nuestro cuerpo si tú tienes un pensamiento alegre un pensamiento de abundancia de felicidad un momento de ay qué bonito ay qué tal eso ya te genera una química agradable por eso dices ay qué bien me siento y lo dices porque te estás generando o estás juzgando una situación positiva si tú te castigas estás enfadada contigo mismo no salen las cosas como tú quieres etcétera y te estás metiendo caña tu cuerpo se tensa generas cortisol y eso no nos gusta nada entonces hay una parte nuestra que quiere salir de ese cortisol que tú misma te has generado porque te estás metiendo caña o no te gusta cómo te has comportado o no te gusta el resultado que has tenido etcétera etcétera y claro al juzgarlo como negativo nos generamos químicos que nos hacen sentir mal e intentamos por todos los medios salir de esa química mala es mira a nivel celular perdemos la homeostasis que es el equilibrio celular que todo ser vivo tiene o sea todas las células de nuestro cuerpo y todo animal busca la homeostasis que es su equilibrio por eso todos decimos joe Aimee qué es lo que quieres ser feliz estar tranquilo vivir en paz y eso en realidad qué es cuando tú estás tranquila pues estar en equilibrio o sea si tú estás en un momento de tranquilidad tu cuerpo está encantado porque no le estás generando químicos de estrés de adrenalina no le tensas está relajado viendo una puesta de sol caminando disfrutando de una terracita que te da el sol en la cara y hay un momento de desconexión que dice joe qué bien estoy aquí y ese momento kitkato llámalo como quieras ese momento en realidad es un momento consciente de homeostasis es un momento consciente de equilibrio y qué curioso que en ese momento no estás pensando en nada sino estás en un momento de presencia de presente estando presente te da el sol en la cara tienes ahí tu cervecita tu coca cola tu café tu té lo que quieras qué maravilla qué día más bonito y no necesitas pensar otra cosa sigues teniendo el mismo dinero en el banco sigues teniendo la misma pareja sigues teniendo el mismo trabajo sigues teniendo el mismo hámster y sin embargo te has quitado todas las preocupaciones y en ese momento te has conectado a tu esencia digamos a algo mucho más importante te has conectado con el mundo realmente has dejado de estar en tu burbuja mental dándole vueltas a los pensamientos y has tenido un momento de lucidez un momento de presencia y curiosamente tu mente estaba tranquila no había pensamientos claro eso se entrena no tanto con el coaching te ayuda por la elevación pero sobre todo cuando meditas cuando entrenas tu corte expresional para bajar ese ruido mental que tenemos que es el que en realidad nos está generando pues todo ese diálogo entonces cómo cambiamos pues es muy sencillo en realidad cómo has creado esos pensamientos todos los días por repetición qué tienes que hacer meter nuevos pensamientos potenciadores conscientes por repetición o sea repetir repetir y repetir y repetir así se graba algo es que no hay otra no hay otra y no tiene más ahora el problema es que la gente abandona muy rápidamente ese es el problema dice no esto no funciona para mí esto no sé qué no sé cuántos no es verdad lo que tienes es que no rendirte no abandonar tan pronto o sea si quien la sigue la consigue si como hemos cuando tú quieres algo y te enfocas bum 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 día tras día lo acabas consiguiendo claro igual lo que tienes que tener es constancia y saber que ese pensamiento aunque tengas uno muy negativo poco a poco va a ir haciendo su efecto y va a crear una nueva red neuronal en tu cerebro que cada vez será más fuerte e irá quitando el poder a la red neuronal antigua que es la de los pensamientos que te limitan o que no vales o que es una mierda la vida o mi vida no sé qué el hámster que me hace daño etcétera todo eso o sea que todos esos pensamientos generan una red neuronal y bueno si llevo 50 años diciendo que soy una torpe y que estoy gorda baja gorda y fea pues si yo empiezo a decirme me quiero uy estoy fenomenal qué buena que estoy qué tipo tengo y me lo repito y me lo voy creyendo se crea otra red neuronal vale sí pero hay un punto ahí y es que está más que comprobado y lo dicen ha habido de hecho algún estudio científico que de psicología que han estado trabajando con afirmaciones con un grupo de gente para ver el efecto que les produce y es verdad que hay hay veces en donde tú te dices eso y en vez de generarte algo bueno te genera estrés porque te dices pero si es mentira como si te ocurre decirte que eres guapo esbelto y estás cañón cuando pesas 100 kilos no has ido al gimnasio en 40 años y ni te afeitas entonces claro qué es lo que pasa entonces se genera una disonancia cognitiva ahí entre la realidad y lo que tú quieres crear que es insalvable entonces tienes el efecto rebote o sea no consigues el objetivo potenciador sino todo lo contrario te vienes más abajo y te genera todavía más estrés entonces ¿qué hay que hacer? primero hay que empezar poquito a poquito ¿qué quiero decir? hay muletillas que son fundamentales cuando estamos en ese punto donde tu ego falso el bicho verdadero el que hace daño de verdad no el que está por ahí sino este está todo el rato diciéndote eso es mentira eso es mentira que sí que le puedes dar un zapatazo en la boca que es cada día que pasa yo me encuentro mejor con mi cuerpo cada día que pasa yo me siento más a gusto en cómo me veo físicamente entonces ¿qué significa? tú estás diciendo cada día que pasa tú te encuentras mejor y eso es cierto porque si estás en este camino lo vas haciendo ahora no te puedo decir estoy bueno soy la leche cuando en realidad te ves con 100 kilos y seboso y sin afeitar y sin ducharte es que es lógico que haya un que no sea verdad entonces cada día que pasa yo me voy aceptando más como soy a partir de la aceptación yo puedo generar un cambio pero hacer esos cambios desde la confrontación interna de yo rechazo esa persona que soy ese físico que tengo lo rechazo porque quiero otro nunca funciona nunca funciona hay que hacerlo desde la aceptación ese es el primer cambio aceptar y luego hacer el cambio suavemente llevas toda tu vida con sobrepeso no pasa nada porque estés 6 meses más vas a ir bajando poco a poco es verdad es verdad y entonces la visualización creativa sería exactamente igual si yo por ejemplo estoy en el paro y yo que sé y quiero una casa o lo que sea un trabajo como sería el acercamiento de esa visualización porque también entraría en conflicto si estoy en paro y no tengo dinero y tal como es que me voy a poder comprar una casa pero vamos por partes es que volvemos un poco a la inmediatez de todo cuando entramos y esto es un tema ya más energético a ver todo se ha creado por la mente ya lo decía Stephen Covey lo decía Buda todo es mente y en realidad todo lo que llevamos menos la naturaleza y este mundo podemos decir aunque igual ha salido de la mente de otro ser pero llámese Dios o llámese X me da igual no entro ahí todos los inventos todo, todo, todo ha salido de la mente del ser humano los inventores los diseñadores los que han inventado el ordenador los que han inventado todo las bombillas y primero imaginaron primero tuvieron un sueño primero tuvieron un objetivo en la mente y luego lo fueron no se rindieron y ese objetivo lo fueron de alguna manera materializando se ha materializado en todo lo que tenemos la ropa absolutamente en todo por lo tanto qué significa significa que cuando yo creo algo primero lo creo en la mente porque primero lo genero en imaginación y después digo me quiero ir de vacaciones este año dónde me voy o quiero un trabajo mejor o estoy en paro y quiero un trabajo porque quiero trabajar vale pero ya que estás en paro aprovecha la situación vale si yo ahora pudiese crear el trabajo no el primero que me venga vale sino mi trabajo ideal mira doy a tus a la gente que nos está viendo un ejercicio súper poderoso alucinante increíble y es muy fácil que es la lista de los reyes magos cuando éramos niños nosotros hacíamos bueno no voy a hablar muy alto que mis hijos están en la cama pero tienen cuatro años y tres años y medio y no quiero hacerles no quiero hacerles spoiler ya lo adivinarán dentro de unos años pero cuando éramos niños escribíamos nuestra carta a los reyes magos ya papá no hay con los regalos y normalmente llegaban esos o llegaban otros parecidos o alguno llegaba y sin embargo de niños nosotros ni teníamos dinero ni dependíamos completamente de nuestros mayores y sin embargo llegaban esos regalos en muchas ocasiones o querías una bicicleta un patinete y te acababa llegando cuando tú realmente no generabas el dinero para comprar el patinete ¿qué significa esto? significa que los niños ellos piden ellos piden porque está dentro de nosotros pedir y no hay nada malo si lo pedimos desde la abundancia ¿vale? que significa que no es pedir desde la carencia sino ¿cómo pido desde la abundancia? yo me imagino lo que quiero quiero un trabajo mejor y digo vale pues voy a hacer la lista de los reyes magos de mi trabajo ideal no sé si existirá no existirá pero yo voy a escribir todas las características que tiene ese trabajo que deseo ojo apuntar esto que es un pedazo de ejercicio increíble buenísimo ya cuando cuando apunto las características lo que quiero de ese trabajo ideal no me limita nada digo cuánto quiero cobrar si la oficina o trabajo en casa por cuenta ajena por cuenta propia qué horario de oficina qué horario de trabajo qué es lo que quiero hacer el grupo si tengo trabajo en equipo trabajo en equipo cómo es la gente del equipo si voy a tener un jefe o una jefa cómo va a ser de bien va a ser una persona donde me valoran una empresa bueno diseñas en tu mente la mejor empresa para ti o tu mejor sueño y luego lo que haces es que cuando tienes esa lista lo importante aquí es aunque ese trabajo dice vale he pintado un montón he puesto un montón de características pero no tengo ni idea de qué tipo de trabajo me puede dar todo esto perfecto yo no te estoy diciendo que te imagines qué profesiones o qué trabajo va a ser yo tú has puesto todo lo que quieres vale entonces tú tienes que ver lo que te hace sentir todo eso imagínate dices si yo tuviese este trabajo ideal sería todos los días feliz a trabajar estaría súper contento me levantaría con una sonrisa es lo único que sé no sé si este trabajo existe pero lo único que sé es que sería vamos increíble entonces qué tienes que hacer todos los días aunque no tengas este trabajo todos los días tienes que leer esta lista y cuando te levantes por la mañana imaginar y sentir que te vas a levantar para ir a ese trabajo claro puedes decirme ya pero es que luego me levanto y realmente estoy en paro vale claro en este momento presente estás en paro pero quién te dice a ti si dentro de un mes dentro de 15 días dentro de dos meses o tres vas a tener un trabajo muy parecido a este y a lo mejor no ha venido por una entrevista de trabajo o sí ha venido por un amigo o una amiga que te ha dicho oye en mi empresa se ha quedado una vacante y he pensado en ti y de repente cuántas veces yo en mi vida he hecho una entrevista de trabajo ni aun cuando antes de ser coach y mira que he cambiado de veces de empresa pero ¿cómo me cambiaba yo de empresa? primero creaba en mi mente eso este ejercicio yo lo llevo haciendo mucho tiempo con afirmaciones yo siempre me decía y lo digo siempre tengo un trabajo mucho más divertido y mucho mejor pagado que el trabajo que tengo ahora y me lo repetía tengo un trabajo mucho más divertido y mucho mejor pagado que el trabajo que tengo ahora y en dos o tres meses curiosamente alguien me llamaba un amigo se enteraba un no sé qué ¿por qué? porque yo sentía que en mi trabajo actual ya no estaba contento y digo antes de quemarme yo voy a generar en mi mente que tengo un trabajo mucho mejor mucho más divertido y mucho mejor pagado ¿qué estoy diciendo? que el trabajo actual es divertido me pagan bien pero el siguiente es mucho más entonces siempre estoy en positivo y a mí me funcionaba y yo no soy especial todos tenemos el mismo poder mental y el coaching si volvemos al coaching ayudamos al cliente a que baje a tierra a sus objetivos ese objetivo que quiere pero le ayudamos a que potencie todas las herramientas que tiene dentro como por ejemplo la imaginación la imaginación que es lo que dice la visualización creativa el imaginar todos los días estamos imaginando cosas tú cuando quieres comer espagueti o una ensalada o dices hoy se me ha antojado una comida y primero la imaginas y dices mmm que buena venga la voy a hacer o sea primero la has imaginado y luego te pones a hacer esa comida por lo tanto la imaginación la usamos a todas horas el problema es que no somos conscientes del poder que tiene nuestra imaginación en nuestra vida nuestra imaginación está creando nuestra realidad claro si imaginamos sufrimiento dolor pones la tele y todo es negativo todo es tal y tú le compras la película a todo eso pues lo que vas a crear en tu imaginación es toda esa negatividad cuando en realidad lo tú puedes elegir no ver eso y crear aunque las cosas estén complicadas crear un mundo en tu mente mucho mejor y eso lo que va a hacer es que a ti te ponga te predisponga estar más receptivo y con un estado de ánimo más positivo que si estás imaginando cosas negativas lo que nos baja la energía lo que nos lo que nos genera cortisol no es lo que vivimos fuera sino como lo interpretamos aquí dentro y como lo visualizamos y como lo imaginamos eso en realidad es lo que nos está creando ese malestar es ahí está nuestro poder porque nadie se puede meter en tu imaginación salvo que tú lo dejes si les dejas comprándole todo lo que te están diciendo todo lo que y tú lo compras sin juzgarlo sin filtrarlo entonces perdóname no quiero decir es tu culpa pero les has dado permiso para que te metan lo que ellos quieren en tu mente eso es eso es como digo yo dieta hipoinformativa mejor y es verdad que si vamos con una buena actitud y nos llaman para una entrevista si yo soy positiva y pienso que sí a lo mejor alguna no pero en la siguiente voy a encajar si yo ya voy con los hombros así de uff que difícil está todo porque la crisis porque la pandemia que ya la llevo sobre los hombros y eso pues eso es lo que vamos a transmitir mira Vero está diciendo que se le cumplió lo de la lista de los royes magos y dice hoy tengo un trabajo en dólares y divertido Vero es de Argentina pues genial Vero es que a ver de verdad tenemos un poder mental tan grande tan grande que los malos lo saben por eso nos intentan manipular como sea porque claro el poder mental es tan increíble que lo que imaginemos lo que demos por válido es lo que vamos a crear si demos por válido el miedo vamos a crear más miedo porque en realidad lo estamos creando en nuestra realidad pero podemos crear felicidad lo que tenemos es que dejar de enfocarnos en el miedo como dice mi maestro Zopa si tú quieres ser feliz crea las causas de la felicidad es que más simple y yo lo digo siempre y me repito como un loro pero es que es lo sencillo en realidad no puedes pedir felicidad cuando estás viendo la tele a todas horas y sufriendo todos los días y cago de miedo por el bicho por el hámster por la crisis por tu pareja me da igual y cuando termine esto habrá otra cosa si es que siempre va a haber algo si no pues la guerra con Ucrania o el conflicto con Ucrania y Rusia que también te afecta y no te cogen no te cogen en el trabajo el calentamiento global que si nos tiramos pedo si contaminamos mucho siempre habrá algo que nos hará que nos manipularán e intentarán porque el miedo es nuestro agujero de seguridad mira otra persona pregunta esta lista se aplica a todos los deseos por ejemplo la salud a todo a todo o sea en realidad a todo pero claro tu poder mental es increíble dices pero no va a cambiar mi cuerpo pero puede mejorarlo a lo mejor no consigues que tu cuerpo cambie pero va a mejorar porque cuando tu estado mental cambia los químicos que te estás generando son más agradables por lo tanto llevarás mucho mejor lo que tengas que llevar y ya está comprobadísimo que el miedo nos baja el sistema inmunológico el miedo además de generarnos más miedo y de estar y de no disfrutar hace que enfermemos más rápido porque nuestro sistema inmunológico baja entonces tenemos que hacer lo posible para el miedo tiene su función y es protegerte de vida o muerte pero el miedo mental es el cáncer que todos tenemos porque es un miedo mental dicen los entendidos que el 90% de tus miedos no se van a cumplir nunca son irreales y sin embargo nos están haciendo sufrir todo el santo día todo el santo día eso es y luego y si y si se cumple eso que vaticinamos luego somos súper fuertes para afrontarlo luego salimos de todas porque todos los que estamos aquí nos ha pasado algo gordo a todos mayor o menor medida los que estamos aquí viviendo todos juntos aquí hay un medio científico personas más nosotros dos y más los ocho mil millones de personas en el planeta que nos ha pasado todo gordo incluso a los ricos también les pasa aquel que te dice los ricos no pues a todo el mundo entonces por eso el caso es gestionarlo y lo de me enveneno la sangre es que literalmente los dichos populares bien lo dicen que nos la envenenamos con cortisol y tenemos un león pegado al culo todo el santo día mira hay un tema y es que yo creo que todo esto estamos en un momento yo lo considero un experimento sociológico estamos en un momento muy interesante porque creo que la vida me da igual dicho la crisis cualquier cosa como nos está dando la oportunidad de decir cojo ya mi responsabilidad como ser humano o voy a seguir delegando mi poder en papá estado en papá lo que sea que me salve la vida a ver yo tengo que hacerme mayor y no es mayor biológicamente me tengo que hacer mayor asumiendo la responsabilidad que tengo como ser humano de mis pensamientos mis emociones y mis comportamientos no puedo estar echando la culpa a la crisis al hámster de que tu vida no funciona o sea eres el bicho que tienes miedo ayer era la crisis antes de llegar a tu pareja hace cinco años era el jefe no podemos estar todo el santo día quejándonos y diciendo que tú eres inocente y que los demás tienen la culpa de todo o que la mala suerte te persigue no lo que te persiguen son tus pensamientos negativos que son los que están creando esa realidad si tú quieres tener una vida mejor tú tienes que cambiar tus pensamientos y nadie se puede meter en tu mente absolutamente nadie eres tú quien tienes que hacer ese trabajo yo como coach te puedo ayudar en cuanto a que sacar ese potencial para que te des cuenta que puedes hacerlo los coaches lo hacemos pero en realidad la carrera la corres tú o sea yo tengo que correr mi carrera cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra carrera pero claro a veces es complicado porque claro hemos sido educados desde la carencia hemos sido educados desde no hay para todos desde la competitividad desde que tu vecino te va a robar el trabajo te va a robar la novia o el novio siempre es la competitividad la separación fíjate ahora como nos separan también que si vacunados no vacunados antes será que si blancos y negros antes será que si no sé qué no sé cuántos porque lo que se pretende es separar porque divide y vencerás eso es lo que hacen exactamente divide y vencerás exactamente exactamente porque si nos unimos nos cepillamos pero claro cuál es el tema que tenemos que crecer y no es crecer biológicamente que todos crecemos tenemos que crecer aquí dentro y eso implica enfrentarnos a nuestras caquitas emocionales y limpiarlas y claro es más cómodo echar la culpa de que tu vida es una mierda a lo de fuera que asumir tu responsabilidad y decir hasta ahora mi vida ha sido una mierda porque yo lo he juzgado así y tengo unos pensamientos de mierda como no va a ser una mierda mi vida si mis pensamientos huelen a mierda así de sencillo entonces cuando yo asumo esa responsabilidad y digo yo puedo cambiar esos pensamientos porque en realidad nadie se mete en mi mente por ahora a meterme esos pensamientos y decido cambiarlos es cuando yo cojo ese poder y entonces es cuando mi autoestima empieza a subir empieza a crecer empieza a empiezas a sentirte a sacar ese dios esa diosa que llevas dentro porque en realidad somos dioses creamos nuestra realidad pero claro la estamos creando de una manera automática sin darnos cuenta entonces ese cambio que empiezas a tenerlo va a exigirte esfuerzo porque estás acostumbrado a ser una víctima nos han educado en el victimismo y luego en el otro extremo en la parte de voy a ser papá o mamá y cuidar de todos o me hago imprescindible entonces nunca o muy pocas veces no nunca por supuesto pasamos somos realmente nosotros mismos o estamos ejecutando el papel de víctimas o estamos en modo tirano o en modo salvador o en modo fuera de nosotros intentando cambiar a los demás pero no cambiando nosotros ese es el problema ese es el problema ese es el cambio que quieres ver en el mundo como decía Gandhi es lo más y eso se puede hacer y eso con el coaching hombre si tú no puedes solo busca ayuda o sea claro vivimos dos días no sigas sufriendo gratuitamente si sabes que no puedes te faltan herramientas o te falta ayuda porque nadie te ha enseñado ahora vivimos en un momento donde hay muchos profesionales y hay muchas técnicas que te pueden ayudar a crecer como persona hoy ya ha pasado no va a volver cuanto más tardes en darte cuenta tu vida se va por el sumidero se va por el váter si tu vida no eres feliz y no eres feliz por tu mente no por lo que estés viviendo aunque digas no tengo dinero vale pero aún así puedes cambiar tu mente y ver tu vida de otra manera aunque no tengas dinero eso te ayudará poco a poco a salir adelante porque lo que no te mata te hace más fuerte lo que no te mata te hace más fuerte y eso es lo que tenemos que tener claro entonces en fin tenemos que crecer y yo creo que la situación cuando nos pone ahí de cara nos enfrentamos a nuestros miedos y ahí vemos si cedemos a los miedos si al final seguimos siendo víctimas y buscamos el cobijo de papá y mamá estado quien sea que nos dé esa protección o decir no a partir de ahora yo soy adulto yo me voy a proteger yo voy a tomar mis decisiones sin influenciarme lo mínimo posible tomaré con lo de fuera cada uno caga lo que dé la gana pero yo me conecto a mi interior y empiezo a tomar las decisiones no por miedo sino por mi coherencia interna ese es el tema que bueno david jolín pues muchísimas gracias por me ha encantado he aprendido muchísimo esta noche me imagino que las personas que nos están viendo también así que bueno ya llevamos una hora para así para cerrar el proche final que consejo darías o un resumen o como lo que tú estimes pues sinceramente que en tu mente todo se puede cambiar tu cerebro que tu mente usa el cerebro es neuroplástico o sea eso de yo soy así y no voy a poder cambiar porque toda mi vida ha sido así es falso ahora si tu creencia es esa así será pero por suerte puedes cambiar todas tus creencias puede ser esa versión 2.0 si te lo propones te va a costar como todo un poco pero no lo haces por esfuerzo lo haces con disfrute porque cuando sabes que es para el bien para ti aunque tenga un cierto esfuerzo ese esfuerzo lo disfrutamos porque sabemos que lo hacemos por nuestro bien si no puedes solo o sola busca ayuda de un profesional me da igual un coach un psicólogo lo que tú sientas pero busca ayuda busca ayuda de verdad porque el dinero que vale estará pagado bueno será multiplicado porque lo más importante es tu felicidad tu felicidad eso es lo más importante no es el dinero que te cueste cinco sesiones de un psicólogo de un coach no es realmente lo que te puede aportar a un nivel de vida de vida eso sería mi alegato final muchísimas gracias los que queráis seguir a David además tienes un montonazo de masterclass tienes un programa también de neurofocus tengo mi curso de enfoque mental un neuro masiva un neuro masiva neurofocus este en primeros pasos soy un obseso del enfoque mental con herramientas tres horas y media de curso veinte vídeos seis herramientas de enfoque mental que lo creé o sea lo saqué justo en el confinamiento cuando empezó toda la historia de mi curso que ya tenía de neurofocus dije tengo que aportar algo a la gente en estos momentos de confinamiento y bueno pues salió eso por un euro masiva para que nadie tenga la excusa de no tengo dinero estoy en paro un euro masiva lo sigues teniendo colgado que ya pasamos sigue ahí en mi web así que el que quiere ya sabe oye están preguntando Pilar preguntan por ahí que es el reiki a ver explícale lo que es el reiki pues el reiki eso ya en otra ocasión porque sería sería largo reiki es sanación por imposición de manos pues canalizando energía pero es largo si quieres también verlo en mi canal de youtube susana garcía tv y es mejor para no mezclar como digo yo churras con medinas medinas ahora estamos con con coaching y luego bueno pues ya otro día yo hago un directo hablando de reiki y todo pues para para que se nos quede ese buen sabor de que es el coaching los consejos que nos ha dado David de todas esas herramientas que tenemos que esto se puede envolvear a base de dale que te pego como digo yo como el gimnasio y que se puede cambiar y podemos cambiar de la versión 1 a la 2 y a todas las versiones que hagan a todas las que quieran y vamos que y que no tenemos que morir del todo al 100% porque tenemos un gran porcentaje de cosas buenas y solo ese pequeñito que tenemos que cambiar así que pues muchas gracias cristina por haberme invitado perdona susana perdona que se me ha ido la cabeza estaba leyendo estaba leyendo por ahí un comentario estaba estaba leyendo los comentarios a mí yo no los estoy viendo porque está con otra con 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 por ahí mira si alguien me quiere contactar de tiene que me contacte por instagram recibo yo leo los correos no mucho porque recibo muchos y a veces se me lía un poco pero si si alguien tiene alguna duda o lo que sea me podéis me podéis contactar por aquí por instagram y en mi perfil y animo a mis a a la gente que me sigue que estáis viendo esto a que os unáis al al perfil de de Susana y y que la sigáis también porque tiene cosas súper chulas y yo creo que todos en el desarrollo personal lo importante es aprender de aquí de allá porque todo te ayuda a seguir creciendo eso es lo bonito pues muchísimas gracias a todos un abrazo enorme y y bueno nos seguimos viendo se queda grabado el vídeo así que tranquilos que no lo hayáis podido ver porque estáis trabajando durmiendo vayáis a cenar o lo que sea así que muchísimas gracias a ti un beso muy grande a todos los que se habéis conectado muchas gracias y nos vemos pronto hasta la próxima muchísimas